Esto es Compar Game Música Que pasa compars como estáis Bienvenidos a un nuevo video Hoy compars estamos aquí de vuelta En un nuevo episodio de Dropper Al final el chaval el cual Me dejó por decir así Lo que es el primer mundo del juego Este de Dropper pues Al final si que se ha podido conectar Y de esta manera pues bueno estamos aquí en esta Nueva partidita de Dropper Y como sabéis En el episodio anterior pues nos quedamos aquí Resulta de que el me dijo que Hice un pequeño fallo y es que tenía que coger Las esmeraldas estas de acuerdo Porque al final se ve que Hay una sorpresa no se que sorpresa Va a ser pero sea como sea Yo me voy a ir a Lo que es el nuevo mundo bueno el nuevo mundo Que dice nuevo mundo dice nuevo nivel también vale Así que vamos a darle caña Vamos a ver Que nuevo nivel nos vamos a enfrentar A enfrentar Madre mía Los nervios como me pongo no Vale ahí ha habido un pequeño choque No sé por qué Pero bueno Sea como sea compars Vamos a darle caña Recordad que en este episodio Haremos tres Y Que bueno pues después de este Se hará otro en el cual habrán otros tres No Y ya está Y así ya nos poco a poco Nos lo vamos liquidando Por decir así De acuerdo El nuevo nivel se ve que empieza por aquí Así que mucho ojo Madre de amor hermoso Espérate ¿En serio? ¿En serio tío? Mira voy a tirarme A ver que Que pasa por aquí Amigo Vale 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 Ahora lo pillo O sea que esto en si no es agua Este directamente Es con telas de araña Vale 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 Bueno 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 Pues este la verdad Un poco más difícil ¿no? O sea Tiene Madre de amor hermoso Que pinta Ahí 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 para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Perfecto Vale He caído muy bien Y creo que de esta manera Es como me he pasado el dropper Si no Vamos si mis cálculos no fallan Yo creo que lo he hecho bien ¿verdad? O sea Yo por aquí es que la verdad No veo ningún poquito de agua Simplemente son las telarañas Así que imagino que el dropper En esta ocasión Sería con Con telarañas En fin O sea como sea Yo me lo he pasado Imagino que aquí está en el cofre Efectivamente Si quieres puedes subir volando Pues Ahora lo veremos Si no salve un breve corte Y ya está Vale Tenemos Las cuatro esmeraldas Bueno la cuarta esmeralda En todo caso A todo esto Ah mira mira Pone pone Eh Pues que guay No lo veo bien ahora Espérate Así mejor No no tampoco Es que se ha puesto la letra Está por medio Vamos a ver En este en el cuatro pone Zebra Dropper Luego en este pone el uno mine En el segundo dropper Pone el rainbow Y en el tercero pone Vale Voy a organizármelo Porque Hombre Yo creo que organizado Está bastante mejor ¿verdad? Vale Perfecto Ahora sí que sí Muy bien Nos sigue este nivel Y madre de la muerte Estos están de broma ¿no? Estos han cogido aquí Bueno Compart Va a ser muy pro O sea va a pasar todo ¿no? Claro 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 Bueno no hay que tener miedo Vamos a darle caña Vamos a ver Por aquí Por aquí No no ¿Qué dices tío? Si esto es choco Esto es imposible ¿Qué dices? O sea es que Todavía no sé ni Por dónde tengo que pasar Vale Ahí está el agua Vale vale La veo La veo Muy bien Ok Creo que la cuestión Es pasar un poco Por aquí Ahí He llegado al agua He llegado al agua Pero no Me he chocado Madre mía Vale Vamos a intentarlo de nuevo Ahora por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Es que El puñetero bloque Es el puñetero bloque Que se pone en medio Vamos a ver Vale 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 No Señor Que paciencia Vale El truco es pasar Por esta franja Ir por aquí Alante Pero sin chocarse Con lo del medio Sería lo correcto Vamos a ver Por aquí Por aquí Por el lado Por el lado Vale 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 No Tío Cuesta ahí O sea este nivel Es chungo también Vamos a ver Ojo 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 Vale Perfecto Me lo he pasado Y ahora esto ¿Qué pasa? Esto que ¿Qué pasa por aquí Sin quemarme o algo? Vale Muy bien Ahí estamos Pasamos esto Y nuevo nivel superado Llevamos dos niveles Y ya este Vendría siendo el último Si me lo paso Lo que haría sería Bueno ya En el siguiente episodio Seguiríamos con los siguientes Ya os dije Que va a ser una pequeña serie Vale No me empecéis Como por sube más Que no me sacia No me sacia esto Sube más No 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 Relajad los pezones Poco a poco Vamos a ver Hemos cogido el diablo Efectivamente Hemos cogido la esmeralda Pisa aquí Si estás quemado Bueno Yo no estoy quemado Pero vamos a suponer Que me he quemado un momento Vale Ahí estamos Y esto que se supone Que me hace Ah vale vale Como que me recupera Vale Pues ahora he hecho el tonto Porque al fin y al cabo Ahora me van a molestar Bueno ya no Ya no Ok En esta ocasión no veo Ah si no 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 Veo allí Ah no Son los cofres ¿Lo veis? O sea ¿Veis los cofres allí abajo? Mira si me pongo así ya no se ven Si me pongo así se ven Vale vale Y el agua está Aquí está Vale vale La veo La veo Está justo en esa zona allí Pues venga Me tiro Vamos allí Vamos para allá Vale nada Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien El agua está justo en esa zona Vamos a ver si soy capaz De pasar por aquí Ahí estamos Ahí estamos No Vale 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 Se puede Se puede Poder se puede Que sea fácil o difícil Es otra cosa No Yo dije que iba a hacerlo en 2.0 Pero creo que en esta ocasión De momento no lo voy a hacer en 2.0 ¿Vale? Por el tema de que Bueno todavía no sé si el chaval va a poder En los próximos episodios o no Vale Es que no sé si Se me está permitido El hecho de que si me pego un golpe Pues pueda seguir intentándolo Pero yo creo que no Vale Entonces eso En los próximos O quizás en uno de los nuevos droppers O en el último Que sea sorpresa Sorpresa Lo vaya a hacer en 2.0 Pero mientras tanto En este lo voy a hacer Normal No Vale 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 Creo que pasando por aquí Es buena táctica eh Ojo Ojo A la táctica del compar No Y un poquito más por aquí Un poquito solo Ahí 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 No 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 Tío Tengo que saltar Tengo que saltar muy para adelante Es que si no No se puede esto Si no No se puede porque es muy chungo Vale Es que todavía no tengo El ángulo correcto ¿Sabes? Para poder pasármelo Ay no Vale 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 Creo que lo tengo Es aquí Pasando por aquí para atrás Y ahora para adelante No Dios Que está el puñetero La puñetera barra esa Es que es difícil Vamos a ver Ahí ahí Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Uy 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 Es que no tengo tío Es que parece que no tengo Y no lo tengo Vale 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 No Es esa barra Siempre asquerosa Siempre la puñetera barra esa Vale Nada tío Aquí me suicido ¿No? Porque no creo que esto valga Porque si no sería un poco trampa Oye claro El problema de este mapa Es que Las barras por decir así Están un poquito Que va que va que va Yo creo que el truco Es pasar un poco por la derecha Pero lo que os iba a decir En este mapa Al estar las barras tan bajas Como que no te mueres Entonces no sabes Si lo que estás haciendo Es correcto o no Porque claro No se sabe exactamente Y el compo se tira por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Es que es difícil Es que aún no O sea Creo que tengo el ángulo Lo que pasa es que Es muy difícil El hecho de Intentar pasárselo Por esa zona Ay señor Vale 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 Voy a ver Relax de pezón Porque this is problem This is problem No Vale 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 Es por aquí Y ahora por aquí Aquí Ay señor Espérate 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 Es exactamente este sitio El problema es cogerlo bien Sin chocarse Ahí estamos Es ese sitio O sea Ese es el sitio Ya está ya está Ya está ya está Ya es cuestión de hacer una vez más Y ya está Mira 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 Ay y del agua y todo Madre mía Que probazo Bueno no Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Voy a pasarme el siguiente nivel Vale Para que tampoco creo que sea tan corto Porque he visto que los vídeos de dropper Como que suelen durar de 6 minutos a 10 Entonces Intentar que sabes Sea un poquito simplemente Más largo Así que nada Cuando esté arriba Haré O sea seguiré con el vídeo Vale Vale muchas gracias señor rector Por haberme hecho Teletransporte Y al parecer Este es un Uuua La leche Uuuhu Esto es un nuevo dropper Que dices Se puede Parar A descansar En los bloques De slime Vale Memoriza los símbolos Asterisco Easi Asterisco Ah no 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 Pero estos símbolos no son Bueno compas Casi que mejor Voy a dejar hasta aquí Este episodio Porque este tiene pinta De durar muchísimo más Así que tampoco Quiero hacer el vídeo Muy largo Sé que os entran ganas De saber Que nos vamos a encontrar De abajo Pero si queréis Que siga Con el siguiente episodio Reventad Los me gustas Ahí a todo placer Para que sepáis Que nos vamos a encontrar En el próximo episodio Voy a poner un reto De 120 likes Vale Si lo superamos Subo el siguiente episodio Y si no lo superamos Pues no No lo subo Así que ya es cosa vuestra Compas En fin Espero que os haya gustado Estos tres niveles Y con la intriga De este nuevo nivel Y como he dicho Espero que os haya gustado Dejad un me gusta Un comentario Que os agradezco Un montón Y nos vemos En el próximo Eh Dropper Saludos Peridiversión Y hasta pronto compas Adiós Nos vemos Adiós Adiós